Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco, estoy trabajando con el Grupo de los Sábados. El Grupo de los Sábados trabaja a las 12, dos horitas. Un sábado lo tomamos de vacaciones, así que las seis horas semanales las repartimos en tres sábados. Dos horas cada una. El que quiera puede darse una vuelta por acá y visitarnos. Bueno, Ernesto en la semana, porque el taller se prolonga en la semana de alguna manera. Sábado a las 12 es un grupo de WhatsApp, fantástico. Y Ernesto Bermúdez en la semana, y este es un programa que va a parar derecho viejo a las preguntas de Ernesto. Porque Ernesto pone acá un texto, toda la mañana del directorio ejecutivo, es una narración. Cuando termina la narración, leanla, ahora se las voy a leer bajo ese criterio. La idea dice acá, estructura de cuento con la historia que sale de abajo. Dice Ernesto, entre burlas y veras, porque acá veo una carita divertida. Vamos a ver si es así, si hay una historia que sale de abajo. Estructura de cuento con la historia que sale de abajo. El texto dice lo siguiente. Todas las mañanas el director ejecutivo de un gran banco en Manhattan camina hacia la esquina donde siempre está ubicado un limpiabotas. Se sienta en el sillón, examina el Wall Street Journal, y el limpiabotas le da a sus zapatos un aspecto brillante, excelente. Una mañana el limpiabotas le pregunta al director ejecutivo, ¿qué le parece la situación en el marco de valores? El director le pregunta a su vez con arrogancia, ¿por qué le interesa tanto este tema? Tengo un millón de dólares en su banco, responde Limpiabotas, y estoy considerando invertir parte del dinero en el marco de capitales. ¿Cuál es su nombre? Pregunta el director. John Smith H. El director llega al banco y le pregunta al gerente del departamento de clientes, ¿tenemos un cliente llamado John Smith H? Sí, ciertamente, responde el gerente de atención al cliente, es un cliente muy estimado, tiene un millón de dólares en su cuenta. El director sale, se acerca Limpiabotas y le dice, señor Smith, le pido que este próximo lunes sea el invitado de honor de nuestra reunión de la Junta y nos cuente la historia de su vida. Estoy seguro de que tendremos algo que aprender de usted. En el reino de la Junta, el director ejecutivo lo presenta a los miembros de la Junta. Todos conocemos al señor Smith, que hace brillar nuestros zapatos en la esquina, pero el señor Smith también es nuestro estimado cliente con un millón de dólares en su cuenta. Lo invité a contarnos la historia de su vida. Estoy seguro de que podemos aprender. El señor Smith comenzó su historia. Vine a este país hace 50 años como un joven inmigrante de Europa con un nombre impronunciable. Salí del barco sin un centavo. Lo primero que hice fue cambiar mi nombre a Smith. Estaba hambriento y agotado. Empecé a deambular buscando trabajo, pero en vano. De repente encontré una moneda en la acera. Compré una manzana. Tenía dos opciones, comer la manzana y calmar mi hambre o emprender un negocio. Vendí la manzana por dos dólares y compré dos manzanas con el dinero. También las vendí y continué en el negocio. Cuando comencé a acumular dólares, pude comprar un juego de brochas y betunes usados y comencé a limpiar zapatos. No gasté un centavo en entretenimiento o ropa. Solo compré pan y algo de queso para sobrevivir. Ahorré centavo a centavo y después de un tiempo, compré un nuevo equipo de cepillos y ungüentos para zapatos en diferentes tonos y amplié mi clientela. Viví como un monje y ahorré centavo a centavo. Después de un tiempo, pude comprar un sillón para que mis clientes pudieran sentarse cómodamente mientras les limpiaba los zapatos y eso me trajo más clientes. No gasté un centavo en los placeres de la vida. Seguí ahorrando cada centavo. Hace unos años, cuando el anterior limpia botas de la esquina decidió retirarse, ya había ahorrado suficiente dinero para comprarle el puesto de limpia botas en este excelente lugar. Finalmente, hace tres meses, mi hermana, que era puta en Chicago, falleció y me dejó un millón de dólares. Y terminan. Fantástico. Ahora bien, aclaremos que no es un texto mío. No, más bien que no. Esto lo trajo. Aparte está muy bien escrito y todo. No, no, está bien. Vale la aclaración. Nadie sospechó en ningún momento que el cuento era tuyo, pero la gente que no te conoce, por las dudas, conviene aclararlo. Me parece bien. Pero lo importante del asunto es el siguiente. Estructura de cuento con la historia que sale de abajo. Aquí hace referencia Ernesto en lo siguiente. Lo de Pilia, lo de Ricardo Pilia, en un texto que ya les estoy dejando a ustedes en los comentarios, en la descripción. Comenten de paso y suscríbanse al taller de corte y corrección. Pero es un texto que aparece justamente en Ciudad Seba. En este maravilloso portal, Ciudad Seba tiene de todo lo que se te ocurra. Y tranquilamente pueden encontrar acá en Ricardo Pilia. Mira, para ir más rápido puede ir así. Ricardo Pilia, que falleció hace relativamente poco. Ricardo Pilia, Ciudad Seba. Tesis sobre el cuento. Acá está. En tesis sobre el cuento, dice. En uno de sus cuentos de notas, Jehov registró esta anécdota. Un hombre, Montecarlo, va al casino, gana un millón, vuelve a casa, se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato futuro y no escrito. Contra lo previsivo y convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa decisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Primera tesis, un cuento siempre cuenta dos historias. Muy interesante, muy interesante. Pero hay algo que, miren lo que dice acá. El cuento clásico Pau Quiroga narra en primer plano la historia 1, el relato del juego. Esto es en el texto que propone Ernesto. La historia 1 vendría a ser la historia que cuenta este muchacho, la que viene hasta acá. Ojo, hasta acá. Esa es la historia más importante, aparentemente. Narra en primer plano la historia 1, el relato del juez. El relato es cómo conseguí un millón de dólares trabajando de luz a gota. Y construye en secreto la historia 2, el relato del suicidio. Esto es acá el relato de la hermana prostituta en Chicago. Esa es la segunda. Hasta ahora vamos bien. Bien, el arte del cuantista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia. Ah, la historia 1, la principal. Un relato visible esconde un relato secreto narrado en modo elíptico y fragmentario. El efecto de sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. Esto es esencial para comprender la estructura de un cuento y además, esto lo usamos como trampolín para hablar del asunto, para contar por qué esto no es un cuento. Hay una razón de peso. Y esto lo dijo recién, yo lo dije acá, fíjense, no cuento no hay, es un chiste. Y el sábado podríamos grabar un programa mitad de 10 minutos para explicar esto que digo, si están de acuerdo. Bueno, hay pulgar arriba, fantástico. Lucas López Buenas, le parece genial la idea. Y en eso estamos, muchachos, compartiendo con ustedes la intimidad del taller de los sábados. Y Matías Bravo, que está escribiendo cada vez mejor y pensando cada vez mejor, que eso es lo que más me interesa, porque la escritura se arregla. Lo que no se arregla nunca es la cabeza. Si vos no lees y no tenés en cuenta esto que está acá, esto que está acá, la forma del cuento, las intenciones del cuento es muy difícil. Es decir, podés llegar a escribir como, qué sé yo, como, no sé, Manuel Mujica Lainez, por decirte un estilista. Pero siempre vas a estar bollando en el desvarío. Dice Mati, pensándolo bien, ¿no? La hermana aparece solo en el final. Es como si el autor no supiera o le faltara ganas de terminar el relato. Quizás si la hermana apareciera antes, sería cuento, o eso creo yo. Ahora no sé yo si esto cuenta como de uso de máquina o simplemente el autor no supo cómo terminarlo. No, digamos, acá no estoy tan en desacuerdo. El autor tenía toda la leche puesta ahí. Pero pensamos una cosa. Estamos en presencia de un chiste y no de un cuento. ¿Ven? Ahí el mestre dice, es cierto, Mati, pensándolo como un cuento, que ahí estamos, ¿ven? Tendría que haber estado la hermana al principio. Lo que pasa es que el autor, y esto yo lo descarto, Mati, a veces suponiendo que quería escribir un cuento, claro, el autor no quería escribir un cuento. Pero suponiendo que quisiera escribirlo, ahí, bueno, podríamos pensar en eso, ¿no? Quizás si la hermana apareciera antes sería cuento. Yo estoy seguro. Por lo menos, Pilia estaría también de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? La hermana no aparece nunca. Y esa es la gran diferencia. Por un lado tenemos un relato fantástico. Sí, es un relato, pero no llega a ser un relato como lo conocemos nosotros. Es un chiste, es un chiste. Hay tantos, tantos chistes sensacionales, pero son chistes, no terminan de ser cuentos. ¿Cuál es la gran diferencia? Por ejemplo, el tema de la verosimilitud. El chiste es algo realmente inverosímil, pero ya, digamos, nadie procura hacerlo verosímil. Nadie procura hacer que esto sea verosímil. Esa es una gran diferencia, la verosimilitud. Primera gran diferencia que hay entre el chiste y el cuento. La verosimilitud. Nadie está pensando, digamos, tengo un cuento muy chancho para contarles en la... Pero no quiero, digamos, ser muy soés, pero hay un cuento de un señor que tenía un pene muy chiquito y agarró y fue a un cirujano plástico y se hizo injertar la trompa de un elefantito. En lugar del pene, la trompa de un elefantito. Si yo no cuento con gracia y con gestos y todo lo que apela el chistoso, digamos, no es una broma que un chiste. El cuento verde, decimos en Argentina también, que tiene cierto picor, digamos, no me voy a preocupar tanto de la verosimilitud. Fue al tipo, se puso en lugar del pene, se cambió por una... Se injertó una trompa de elefantito. Yo después en privado les voy a contar cómo termina el cuento. Pero uno acepta eso, lo está aceptando. Así como de repente aceptás que de golpe aparezca esta especie de deus es máquina, el dios que arregla todo de la máquina, lo saca al final sacado de la galera, y finalmente hace tres meses mi hermana, que era puta en Chicago, en Chicago falleció y me dejó un millón de dólares, ¿no? Bueno, lo acepta. Hay un elemento acá que es completamente inverosímil de por sí. Por ejemplo, si trabajaba a nivel cuentista, el tipo tiene que dejar inmediatamente de trabajar. Pero si deja de trabajar, porque ya tiene un palo verde heredado por la hermanita, no tenés chiste. Se fue el chiste, se perdió. No está más. Ya está. ¿Ven la diferencia? Ahí está un poco la cuestión primera, la cuestión de la verosimilitud. El cuento, el chiste es inverosímil. Y el cuentista busca desesperadamente, desesperadamente la verosimilitud. ¿Cómo lo consigue? Bueno, como dijo acá Matías. Quizás si la hermana apareciera antes sería cuento. Quizás si la hermana apareciera antes sería cuento. O sea, si insisto con lo que dijo Ernesto, es clarísimo recién. Si el tipo tuvo la intención de escribir un cuento. Nosotros estamos usando este texto para mostrar características del cuento y de paso características del chiste. ¿Por qué no? Y diferencias entre uno y otro. Entonces, la primera diferencia es la inverosimilitud. ¿Cómo se llama esto cuando uno de repente tiene la hermana que va apareciendo? La hermana vendría a ser la segunda historia, la historia que está abajo. La historia que está abajo. Según Ricardo Pilia, las cosas son así. Y si ustedes piensan en cualquier cuento logrado, tiene esa característica. Yo ahí les dejo al final, en la pantalla final, les voy a dejar la lista de reproducción que es qué es un cuento y cómo contarlo, una cosa así. En donde están programas relativos a qué es el cuento, cómo se escribe un cuento, qué tiene. Y esto de las dos historias está también. Lo van a encontrar también. Así que a esto nosotros lo llamamos indicios. Indicios. Que te van llevando. Los chistes también pueden tener indicios. ¿Cómo no? Desde luego. Cuando vean el final del cuento que les estoy por contar. Y querida audiencia, si ustedes no conocen el cuento como tenéis, y quieren conocerlo, me escriben en privado y yo cortesmente se lo voy a contar porque es realmente muy, pero muy chancho. Y YouTube me lo podría llegar a bajar. Así que lo dejamos ahí en incógnita. El cuento, el chiste del hombre que se fue con un pijicorto que se fue a injertar una trompita de elefante. Bueno, fantástico. Digamos, hay indicios. El pene corto del hombre, me explico, barro. Pero acá no hay nada, nada que hable, que remita a una segunda historia. Sale de la nada. Y justamente esa es la eficacia del chiste. Porque uno cuando descubre eso, dice, ¿Cómo me engañó? No dice, no dice, ¿Cómo me engañó? No, no, no. No es un fraude. Es un chiste. ¿Cómo me engañó? Mirá vos. Entonces ahí sonríe uno, satisfecho, porque dice, mirá, uno que estaba pensando que el tipo era de esos que ahorran hasta el último pesito. Y no, y no, nada que ver. Era la hermana. Pero no hay nada, si fuera un cuento, fracasaría. Porque no hay nada que presuponga a la hermana. Insisto, si la hubiera puesto antes, y por ahí solapando la profesión de la hermana, poniéndola que estaba bastante enferma y qué sé yo, Ahí sí podríamos llegar a parecernos a un cuento. El carro de caballos empieza a parecerse al automóvil. Que no es lo mismo. Son dos vehículos, pero no son lo mismo. Son tipos textuales. Digamos, el chiste es un tipo textual y el cuento es un tipo textual. Son géneros del mismo género, narrativa, narrativa breve. Pero de ahí sale caso, retrato. Son tipos textuales. El cuento es otra cosa, completamente diferente. Ahí tiene esa razón. Verosimilitud e indicios. Y otra diferencia entre el chiste y el cuento, y esta vez ya va más por el lado de la estructura y de los intereses de la estructura, de la semántica de la cosa, el otro son los diferentes intereses. Podríamos decir, intereses contrapuestos. El cuento tiene, digamos, cuando es logrado, no es que el autor se lo ponga en la cabeza, pero cuando es logrado, el cuento funciona como lo que dice Cortázar, cuando hablaba de los cuentos de Averardo Castillo, Cortázar decía que el cuento es una especie de trampolín psíquico. Miren qué maravilla. Imagínense en el trampolín, digamos, picando en el trampolín, un trampolín psíquico. O sea, excede, como él dice en algunos aspectos del cuento, que también lo voy a dejar para que lleguen a ese comentario mío sobre ese texto formidable que puedan encontrar en Ciudad Ceba, en algunos aspectos del cuento, dice que la anécdota del cuento traspasa los límites del cuento. Va hacia una verdad universalizadora, totalizante, englobadora, de la psiquis del ser humano. ¿Ves? Pasa esto con este cuento que está acá, con este chiste que está acá. El chiste es simplemente una sonrisa. El chiste es simplemente una sonrisa. Inverosímil. Te plantea, digamos, una relación de complicidad con el lector. El cuentista no. El cuentista hace verosímil lo inverosímil. Hasta lo verídico puede llegar a ser inverosímil. La situación que estamos padeciendo en la Argentina hoy día es inverosímil. Somos el país de más larga cuarentena del mundo. Es inverosímil, pero es verídica. Desgraciadamente verídica. Es la gran verdad. Partimos de la base de una inverosimilitud absoluta. Un recurso no verídico, absoluto y real. Un señor que se despierta convertido en un horrible insecto. Kafka logró hacer con eso una pieza de humor negro terrible, siniestro, como todo humor negro bien logrado, pero verosímil. Entonces, por un lado, tenemos las diferencias. ¿Cuáles son? La primera, decíamos, el tema de la verosimilitud. Segundo, los indicios. Y tercero, los alcances. Las propuestas creativas que tiene el chiste y que tiene el cuento, que son muy, pero muy diferentes. Son muy, pero muy distintos. El cuento, por ejemplo, hablando de estos alcances, es universalizador. Y pongamos el caso de un cuento de humor, de un cuento de Henry, pongamos el caso. Hay una cosa que es el humor y otra cosa muy diferente que es la comicidad. La comicidad es la cáscara de banana que pisó el gordo y se cayó de culo en la vereda. La comicidad es la hermana puta en Chicago que vino con una herencia y le dejó un millón de dólares. Piensen en Fernando Sorrentino. Sorrentino escribe humor. El humor es una cosa seria. Y yo pienso que el mayor de todas las seriedades del humor es el humor negro. En nuestro país tenemos dos conjuntos, teníamos dos conjuntos de cómicos, llamémoslos, englobemoslo así, que uno era puro humor y el otro era pura comicidad. Me refiero respectivamente a Le Luthier y a los Midachi. Le Luthier sería el humor, Midachi sería la comicidad. Tato Gore sería el humor, Adolfo Estrae o Don Pelele sería la comicidad. Lo cómico no tiene mucho alcance. De este chiste nos estamos acordando porque nos dio materia de reflexión abundante y nos hizo pensar en tres grandes diferencias que hay entre el chiste y el cuento y nos hizo pensar por esa vía qué es un cuento. En esas estamos en el taller de corte y corrección. Bueno, creo que la explicación puede llegar a satisfacer más de alguna cabeza que ande por ahí. Si ustedes tienen algún comentario que hacer, háganlo, ahora si queda alguna duda, alguna pregunta anexa, tráiganla, me refiero a los comentarios que puede mandar nuestra querida audiencia, pero ahora, en este momento, el grupo, si tiene algo para aclarar, si les gustó lo que ustedes quieran comentar, adelante. Perfecto, clarísimo, está todo perfecto, bueno, genial, me alegro mucho. Genial, Marce, gracias, Ernesto. Bueno, fantástico. Entonces, vamos a cortar acá, piensen en todo esto, porque estos programas sobre el cuento son espejos en el cual cualquiera puede verse reflejado y uno dice, ¿estoy en el buen camino? ¿Estoy enrolado en el humor, en caso de que me guste escribir cuentos de humor, o estoy con la gorda que se cae cuando piso una caja de banana? Bueno, esa pregunta la puede responder cada cual gracias a estos programas del taller de corte y corrección. La hacemos entonces, amigos, pongan like, pulgar arriba para Marcelo y Marco y la hacemos con todo en esto que tanto bien te hace. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!